El alcalde Jorge Bailón junto a técnicos municipales recorrieron el canal de Santiago y el daño suscitado en el sector Chirimoyo, en donde verificaron la magnitud del daño en la línea de conducción de agua, las pendientes altas y lo dificultoso que se tornan las labores de reparación por la inclinación del terreno. Entonces ahora pues en ese sitio que se volvió difícil por lo inclinado del terreno, tanto a la parte hacia arriba de la plataforma como a la parte baja, que es más complicado todavía, entonces no se encuentra firmeza y se reinstala la tubería y nuevamente se presentan asentamientos grandes que evidentemente la rompen a la tubería, que también como es conocido es esta tubería de poliéster reforzada con fibra de vidrio, que entonces pues el problema ahorita se vuelve complejo porque no es fácil arreglarlo, primero vamos a tratar de algo estabilizar el talud mediante un terraseo, que a más de eso afecta a propietarios de esos terrenos. Mientras se realizan los trabajos en la conducción de agua se tomará caudal del canal de Santiago, el cual fue reparado el domingo 13 de junio. Y la semana anterior este canal sufrió en un sector la rotura del pavimento en la parte de la solera, la solera es la parte inferior del canal, y la filtración consecuente produjo que el canal también se, digamos la plataforma del canal se asentara en más o menos unos 60 o 70 metros de longitud. Y claro, ahorita pues la prioridad, la necesidad de llegar con algo de agua a la planta de Carigan obligó a que en este fin de semana logremos reparar el canal utilizando tubería de alcantarillado alojada en el mismo cajón del canal, aspirándose pues que en unas horas llegue el agua a la planta de Carigan y podamos en forma racionada, porque no va a ser completo, hacer la distribución. Con este líquido que será potabilizado en la planta de tratamiento Carigan se distribuirá el agua en forma racionada, a decir de González, la solución definitiva es un nuevo proyecto. La solución definitiva es otro proyecto y que obviamente el costo pues es alto y de lo que hemos estudiado someramente, la solución no va más allá sino de construir túneles, porque son las únicas obras seguras en ese tipo de pendientes y en ese tipo de suelos, hacer túneles. Pero claro, son obras caras y primero hay que estudiarlas profundamente para que no vaya a ocurrir lo mismo. Hay que hacer estudios profundos, detallados, que permitan construir un proyecto que tenga realmente los fundamentos y la validez que requiere un proyecto de estos. Yo he dicho que un proyecto de estos debe tener por lo menos un 95% de seguridad. Así se construyen los proyectos de esta naturaleza, más allá del costo. Pero aquí el proyecto ese, yo ya lo he dicho, no tiene más allá de un 40% de seguridad. Hasta que se repare el daño en el sector Chirimoyo se contará con el líquido del Canal de Santiago que será potabilizado y distribuido a los sectores que se abastecen de este sistema.